Y a propósito de esta celebración, una que sin lugar a duda se disfrutan muchísimo más los niños, tenemos a un pequeño talento de la República Dominicana, ha logrado la viralidad en varias ocasiones de manera positiva, cosa que como bien sabemos, Grupo de Medios Telemicro apoya, el talento, el talento joven, en el caso de él, crea muchísima curiosidad cómo ha sido su crianza, su educación, y para todo esto lo vamos a conversar con él, Albert Cuenta Cuentos, bienvenido corazón. Hola, hola, muchas gracias al Grupo de Medios Telemicro por darme la oportunidad de estar hoy aquí hablando. No sé qué voy a hablar, pero hablando. Eso es lo bueno, porque vamos a tener una conversación genuina, nada está escrito, y de esta manera la gente puede validar una vez más tus capacidades. Y decía que tú te has viralizado en varias ocasiones, la más reciente fue con una entrevista que se te hace de un noticiario de un parque, el Parque de las Luces en Villanavidad, si mal no recuerdo, y que de una manera muy espontánea respondía. Sin embargo, tú tienes ya mucho rato en la televisión dominicana, ¿desde cuándo? Desde muy pequeño, creo que desde que tengo como tres o cuatro años ya me están haciendo entrevistas, llevándome para la televisión, desde muy chiquito yo he estado interactuando, se me trabó la lengua, interactuando con los medios comunicacionales. ¿Tú entiendes que leer mucho te ha dado ventaja ante los niños de tu edad? Pues sí, yo creo que sí, no sé si la mayoría, o sea, qué porcentaje de mi inteligencia viene de la lectura exactamente, pero creo que sí mucho y me ayuda mucho porque a veces hasta es un poco raro incluso ver niños de mi edad, o un poquito menos, o sea, que yo les llevé uno o dos años de edad, y que bueno, se ve una diferencia en las cantidades de conocimientos. Para que la gente sepa, ¿cuál es tu edad? Diez años. Diez años. Si tienes una sapiencia al hablar, utilizas muy bien el español. Aparte de nuestro castellano, ¿cuál otro idioma hablas? Inglés. Y luego podría decir que francés, pero lo que pasa es que francés no es como un idioma que yo estudie, o que hable o que practique, entonces solo sé como tres palabras. Tú sabes que en Instagram todos te conocemos precisamente como te presenté yo, como Albert Cuenta Cuentos. Esto se debe a que antes ibas a los programas de televisión a hacer chistes, ¿verdad? También eres humorista. Sí, no profesionalmente porque no he estudiado artes, o sea, en alguna universidad, pero sí, como Joba B. Ajá. Sí, me gusta hacer muchos chistes. Ok, si tú puedes regalarme uno ahí, tú te lo tiras y yo me lo disfruto. ¿Tú quieres? Yo pensé en uno el otro día específicamente, si me hacían esta pregunta, y ya se me olvidó. Pero te voy a dar un rato, vamos a seguir conversando para que tú lo busques. Bueno, ok, lo busco ahí en mi memoria cerebral. Tienes 10 años. Quiero saber cuántos libros te has leído. Más de 200 o 300. ¡Guau! Más de 200 o 300 libros. Tus intereses en la lectura, ¿cuáles son motivación, cuentos, novelas? ¿Qué te gusta leer? Libros, libros como chistosos, no de humor, no de comedia, porque, o sea, la comedia o el humor no es algo como que ronde a lo largo de la historia, pero que sí tenga sus chistes ahí y con una trama larga, no sé, 200 o 300 páginas para así poder pasar tres semanas leyéndolo y no aburrirme. Es decir, que tu hobby de manera genuina es leer. ¿Con eso tú te entretienes? Pues, no es como que sea la entretención principal, porque como todo niño existe el juego. Pero si me ponen un libro que a mi parecer es entretenido, pues puedo pasar el tiempo debido leyéndolo y así me entretengo. ¿Con cuál otra cosa o con cuáles otras cosas tú te entretienes? Porque tú bien dices que sigues siendo un niño y hay otros intereses. ¿Cuáles son esos? Bueno, yo hago muchas cosas, como todo niño, como ya expliqué, jugar, pero también soy programador, actor, de medio tiempo soy escritor, como ya dije, también soy humorista, slash comediante. Pero yo quiero saber qué es lo que yo he hecho con mi vida, porque tú con tan solo 10 años eres tanta cosa. O sea, señores, que yo me siento hasta mal y qué bueno, porque tú con tu corta edad estás poniendo incómoda a mucha gente para que a principio de año se cuestione qué ha estado haciendo durante tanto tiempo. Y de hecho, tú vas a ser en este instante inspiración para que muchas personas que nos están viendo se adecúen a los tiempos y se preocupen por educarse aún más así como tú lo has hecho. Una pregunta que me ronda hace rato desde que te vi. ¿Para ti es incómodo interactuar, jugar con los niños de tu edad tomando en cuenta el alto nivel de conocimiento que tú tienes? Bueno, a veces hay cosas que yo les explico y se quedan en otro planeta, se quedan en Marte. Pero si hablamos del tema de jugar, pues cualquier persona puede jugar, claro, si es que tiene los requisitos, porque pobre de la persona que no tiene extremidades, no va a poder jugar. Es verdad, tienes toda la razón. Sé que eres muy niño todavía, pero me gustaría saber si hay algo que como profesión a futuro, aparte de todo lo que ya me has mencionado, a ti te interese. Actor y presidente. Actor y presidente. Es una combinación distinta, pero me gusta. Me gusta esa combinación. ¿Por qué te interesa ser presidente? A ver. Bueno, en mi escuela dicen que por mi alto nivel de inteligencia, coeficiente intelectual, eso era lo que quería decir. Me trabe el cerebro. Bueno, me dicen que yo voy a ser presidente. Y gracias a ese pensamiento, ya me han surgido otros pensamientos para poder reformar el país y hacerlo por lo menos un poco mejor. Dentro de esos pensamientos y de esos análisis que estoy segura que tú has hecho en la actualidad social y política de la República Dominicana, ¿qué te gustaría mejorar? Primero, la educación y mucho, 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 el tema de la remuneración laboral y salarial. De manera directa, quizás has visto este caso con tus padres, con algún familiar allegado. No entendí. Si de manera directa has visto que no es justo el salario laboral en la actualidad en la República Dominicana, me refiero que lo has sufrido quizás porque lo has visto con tu mamá, con tu papá, con un tío, con algún pariente. Realmente no, porque en mi familia está la costumbre de que eso es información privada, información secreta. Claro, que no se debe de exponer, me gusta, me gusta. Y en cuestión de la actuación en la actualidad, ¿cuál es tu actor o actriz favorita? No tengo. O no me sé el nombre o existen demasiados actores que he visto porque en una sola película pueden participar como 500 personas. Claro, y tú te confundes. Claro, y cada quien tiene como una forma de ser dentro del set, por lo tanto es muy difícil decir quién es mejor. ¿Tú sabes qué? Yo sé que tú consumes quizás algún tipo de dibujos animados o algún entretenimiento en las pantallas, ya sea de manera digital o tradicional. ¿Qué tú ves? Bueno, principalmente veo cosas como de humor, cosas graciosas, cosas para reírme y también gaming. Ah, pero tú haces de esas batallas que se popularizan a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. ¿Qué tipo de batallas? Bueno, hay muchas en el asunto de los gamers. ¿Tú haces alguna en específico? Es que no entiendo. ¿Qué batallas? ¿Tú sabes que hoy en día hay muchos juegos virtuales y los chicos se conectan hasta de diferentes países? Por ejemplo, yo tengo un sobrino que él se conecta a jugar con gente de México, gente de España, gente de Estados Unidos, cada uno desde sus países, lógicamente, y él participando desde la República Dominicana a este tipo de juegos, me refiero. No, no, eso tú no lo haces. No, no me gustan esos juegos, son como demasiada violencia y también son muy repetitivos, solo tienen un propósito y ya, solo se puede hacer eso. Es verdad, te aburre. ¿De dónde tú entiendes que tienes toda intelectualidad, de esa intelectualidad de mamá, de papá? De muchas personas, principalmente mi mamá, porque ella me dio la vida, ella es como mi manager. Ajá, ahí la vemos. Ajá, y ella es la que hace años cogía 300 juguas públicas y caminaba dos kilómetros para llevarme a una biblioteca. Ay, qué lindo, cosa que de verdad tú agradeces hoy notablemente y que disfrutas leer. Pero como dije, principalmente hay otras personas más que les quisiera mandar un saludo. Por ejemplo, a la tía Nancy que desde chiquito me ha dado muchas oportunidades en los medios de comunicación. También a Silvia de la biblioteca por como ser mi niñera más o menos por esos seis años en donde estuve en el club. Y darme un poco de ese afán y de ese amor por la lectura que tengo. Gracias. Ay, qué lindo, qué bonito es verte agradecer a aquellas personas que han aportado un poquito a lo tanto que tú sabes. ¿Ya te acordaste de ese cuento que tenías por ahí guardado? ¡Sí! ¡Ya! ¡Dale ahí! Pues ok, dámelo el cuento. Bueno, bueno, bueno. Yo fui a la casa nueva del amigo mío porque él se mudó y él me dijo, siéntete como en casa. Entonces yo lo boté porque no me gustan las visitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, 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 Albert, Dios mío. Tú dices que te gusta la actuación y también la política, pero yo te veo como comediante. También tienes esa vena de comediante, oíste. Yo soy más espontáneo que comediante porque en sí yo no llevo una rutina. Si alguien dice algo y se me ocurre algo que puede ser gracioso, lo digo. De manera repentina. Es decir, que el repentismo es lo tuyo. me encanta debo de agradecerte verdaderamente que estés aquí con nosotros y para finalizar Albert, hoy el día de los Reyes Magos en la República Dominicana donde tantos niños están disfrutando de este contenido, me encantaría que tú le envíes un mensaje un mensaje acorde a la educación y de la importancia que tiene en la crianza de todos los dominicanos bueno, yo les digo que estudien y lean, porque antes es entendible que las personas no estudiaran porque tenían que desde muy pequeños ya traer el pan a su casa debido a la situación de pobreza, pero hoy en día, donde hasta grabar un video de dos segundos deja dinero, no veo una excusa en sí para no estudiar pero si eres de esas personas donde en su casa no tienen ni un pan no saben que va a comer pues si trabaja, pero también hay que acordarse de estudiar como ya digo porque estudiando se pueden conseguir mejores oportunidades Albert, muchísimas gracias este material va a quedar aquí de archivo porque yo sé que a futuro te estaremos viendo colgándote esa banda presidencial de la República Dominicana te veremos brillar en los escenarios con la actuación y también estoy casi segura que con el humor y yo sé que en lo adelante tu mamá estará pidiendo esta cinta para tenerla por ahí guardada y recordar que desde niño ya eras una estrella muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos